Tenemos desde hace bastantitos años, más de dos décadas que empezó la cacería responsable, gracias a eso se incrementó bastante la fauna en la región, ya hay muchos excedentes en varias especies, en el venado, en el jabalí, hay en puma, coyote, el conejo, el guajolote silvestre, todas esas, hubo una gran reproducción gracias a la cacería responsable, a los ganaderos que intensificaron la cría de estas especies y pusieron mucho interés en las especies, pusieron comederos, cuidaron los lugares donde habitan estas especies y se reprodujo de gran manera, por eso nos visitan cada día más turistas para buscar esto. Tenemos 800 ranchos en la región que están capacitados para recibir cazadores, en los años 60, 70, los censos que arrojaban en la región aproximadamente entre 60 y 70 mil venados, entre venados, hembras y sarbatos, ahorita hay casi 500 mil, o sea aumentó más de 5 o 6 veces la población de los venados, por eso, por los que empezaron a cuidar, cada vez se cuidó más, al igual que tienen vacas, por ejemplo un ganadero cuida las vacas, las cuida, les da alimento y todo eso, así empezaron a hacer con los venados, empezaron a cuidarlos, el ganadero vende las vacas, uno pensará, pues te las vas a acabar, no, empiezan los excedentes a venderlos y van a aumento lo que va teniendo, así en los venados fue igual, empieza a cuidarlos, se reproduce y los excedentes los va vendiendo y así fue como se fue en aumento, tenemos más de 5 veces más la población que había en los años 60, 70. Gracias.